¡Hoy brilla el sol! ¡Bien! Así brilla el sol, repartiendo suerte con su fulgón. Yo, el pet sunshine. Que se amplia del amor con un mensaje para ti. Hoy el corazón nunca va a parar. Esto es para ti. Empieza el día a tope de energía. Te digo hola y tú no me miras. ¡Da igual! Ríe diciendo, todo va muy bien. Y trae tu pecho por guardar silencio. A este paso va a estallar entero. ¡Oh, sí! Ahí está el cielo azul. Te has dado cuenta o no. A tu lado estoy yo. Hoy al igual que ayer. Solo tú, 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 tú. ¡Solo tú! ¡Bien! Así brilla el sol, repartiendo suerte con su fulgón. ¡Uy, qué nerviosa es la magia del amor! Con un mensaje para ti. ¡Bien! 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 Así brilla el sol, reduciendo reparte su ilusión. Canto esta canción siempre tan nerviosa para que le des tu amor. Hoy el corazón nunca va a parar. Esto es para ti. ¡Saya tú! En un reino remoto muy lejos de aquí Un joven fue salvado, todo gracias a Rubí En agradecimiento las llevó al fondo del mar Y allí descubrieron una belleza sin igual ¿Os acordáis? Fue así como nuestras amigas llegaron a la Tierra de los Dragones ¿Qué es eso? Son colas de sirena. Así no necesitaréis la magia de Rin para respirar Y podréis moveros a vuestro antojo debajo del agua ¡De visita en la Tierra de los Dragones! ¡Bien! ¡Guau! ¡Esto es la bomba! Va, una foto ¡Patata! ¿Mola? ¡Esto me encanta! Ahora podemos respirar bajo el agua Sé todas bienvenidas Soy el rey de Tortugia El máximo soberano de la parte este de la Tierra de los Dragones Yo soy la reina Quiero expresaros mi más profundo agradecimiento por ayudar a mi hijo Un momento, ¿eso significa que Kameo es el príncipe? Esta noche vamos a celebrar un gran banquete en vuestro honor ¡Sí! Adelante, comed todo lo que queráis ¡No os vayáis a quedar con hambre! ¡Vamos a comer! ¡Hey! ¡No os vayáis a quedar con hambre! ¡Hum, hum! ¿Eh? ¿Eh? ¡Qué bonito! ¡Va acá! ¡Va! ¡Una foto! ¡Vualá! ¡Yo también quiero! ¡Van a ver lo que hago con mi magia! ¡Oh! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No! ¡Sanshine! ¡Amuleto mágico! ¡Destello fantástico! ¡Ay, Bob! ¡No me ha salido! ¡Pero qué remona! ¡Está muy bien! ¡Está pasada! ¡Cómo lo ha hecho! ¡Qué bonito! ¡Qué autógrafo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué recueta! ¡Pues vaya! ¡Si es por convertirte en amuleto, yo también sé hacerle! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo lo han hecho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Fuera! ¡Buera! ¡Fuera! ¡Eto es espectacular! ¡Bien! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Que siga el espectáculo! ¡Bolitos de Pulpo! ¿Eso ha ido con segundad, guapa? Parece que mis súbditos han caído rendidos ante vuestro encanto, chicas. No será para tanto. ¿Y yo qué? ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! Con lo que les ha bultado, mejor nos quedamos como amuletos. ¡Vamos a hacerlo! Tranquilas, no será necesario. Esas cosas no se pueden masticar. No le hagáis caso. Para terminar la fiesta de hoy, propongo que nuestras invitadas nos hagan una demostración de baile. ¡Vamos! 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 Maravilloso. Una verdadera obra de arte. Si os quedáis aquí, podríais ser grandes estrellas. ¿En serio? ¡Yo me apunto! Vamos, pensad un poco. No puede ser algo tan fácil. Estoy seguro de que lo conseguiréis. Ni siquiera mi Angelina Jolie va a poder haceros sombra. ¡Mola! ¡Vestidos y más vestidos! A mí me gusta la idea. ¡Puestos a escoger! ¡Me interesan más las estrellas de verdad! Entonces tú pasas, ¿verdad? ¡Ah! ¡Espera! ¿Cuándo he dicho yo eso? Si estáis tan interesadas, la familia real podría hacer algo para ayudaros. No os faltará comida. Os lo prometo. Vosotras comed y comed hasta reventar. ¿Reventar? ¡Eso es! ¡Tenéis que reventar el escenario! ¡Ánimo! Por suerte, ya lo tenemos todo preparado. Podéis quedaros aquí. ¡Guayla! ¡Como los famosos! Como podéis ver, hay de todo para comer. ¡Ju el Pets en directo! ¡Sí! ¡Buen trabajo! La siguiente función es a las seis. Nos veremos un poco antes, ¿vale? ¡Sí! Vamos a comprobar si ha llegado lo que he pedido. ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Flan! ¡Flan! ¡Vestidos y más vestidos! ¡Cuántas cámaras! ¡Tengo mi propio laboratorio! ¡Mira cuántos mimitos! ¡Hora de comer! ¡Después del trabajo hay que recuperar fuerzas! ¡Esto es la gloria! Con lo bien que se está aquí, yo no quiero marcarme nunca. ¡Yo te digo! ¿No nos estamos pasando un poco? ¡Todo el mundo nos quiere y comemos sin parar! ¡Yo quiero! ¡Ju el Pets en directo! ¿Estáis listos? ¡Vamos con ganas! ¡Todos juntos! ¡Ju el Pets! ¡Nos oigo! ¡Ju el Pets! ¡Ju el Pets! ¡Maldito trasto de hojalata! ¿Pero qué te costaba hacer esto más grande? Habéis entrado con todo el morro, así que no me vengáis con quejas. Además, me llamo Nijikawa. ¿Qué esperabas que hiciéramos después de saber que Mikage se ha ido al fondo del mar con Rubí y sus amigas? No lo permitiremos. ¡Que Chiyuan creí yo! Ya os he dicho que no estaba seguro. Yo solo he venido porque estaba preocupado por Safi. El resto ha sido idea vuestra. Si no llegas a ser por mí a estas alturas, no serías más que un montón de caracosidad. Así que espabila y ponte a buscarlos. No voy a permitir que Mikage y Rubí estén juntitos en el fondo del mar haciéndose arrumacos. ¿Arrumacos? ¿No estás loco? Eso nunca va a pasar, ¿me has oído? Titana, como sigas diciendo barbaridades, te quedas sin pipas de girasol. ¿Eh? Pero Chiyuan, he dicho ña, ya. Ah, creo que ahí delante hay algo. ¡Oh! ¡No os pongáis todos en el mismo lado! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa, Sofía y Bici? ¡Foliday Touring Shopping! You and Pet, el nuevo espectáculo. Será una broma. ¿De qué espectáculo habla? ¿En qué se ha metido ahora la bola de pelo? ¡Oh! ¡Mikage! ¿Eh? ¡No te ha pasado nada! ¿Quién es Mikage? ¡Mipip! Me temo que este chico no es Mikage. ¿Eh? ¿Estás seguro? Hay sutiles diferencias. Para empechar, échse de aquí. Ech un Rubí a Lech. ¿Por casualidad sois amigas de Rubí? ¿Eh? No me digas que la conoces. Pues claro. Atención, os voy a presentar al Príncipe Cameo, heredero de este reino. ¿Eh? Creo que es la persona que estaba en la playa. ¿Eh? ¿Eso significa que Mikage sigue tan tranquilo donde estaba? Eso parece, sí. ¡Qué chasco! No termino de entender lo que os ha pasado. Pero si sois amigas de Rubí, os doy la bienvenida. ¿Y Safi? ¿Ella también está aquí? Sí, que está... ¡Qué alegría! ¡Safi está bien! ¿Sabéis qué relación tiene ese chico con Safi? Tú déjalo a su aire, es lo mejor. Por cierto, ¿podrías explicarnos qué significa eso? Yo os lo cuento. El señorito Cameo invitó a Rubí y sus amigas a este reino por salvarle la vida. Han tenido tanto éxito que de repente se han convertido en grandes estrellas. ¿Estrellas? Si Rubí y esa panda han conseguido triunfar, yo tengo la gloria más que asegurada. Es verdad, se van a enterar, Canon. Sí, estoy deseando verte en el escenario. ¡Yo también! ¡Me encanta! Voy a convertirme en una estrella y en un abrir y cerrar de ojos se habrán olvidado de ella. ¡Mi venganza está al caer! ¿Estáis listas, chicas? ¡Uno, dos, tres! ¡Con ese tipo al estrellato! ¡Con ese tipo al estrellato! ¡Energía no les falta! Eso está claro. Gente de la superficie. ¿Por qué no me dejáis actuar? ¡Merezco una explicación! Aquí no queremos humanos. ¿Eh? Si no eres un Yuel Pet, no actúas. ¡Listo! Pero podemos enviar a esta preciosa ardillita para que vea a los jefes. Peludo y rechonchilla, no tardarás en triunfar. ¿Yo? ¿Yo triunfar? Exacto. Vivirás en una mansión de lujo y tus deseos se harán realidad. ¿Podré comer todas las pipas que quiera? Tendrás una alfombra de pipas si quieres. ¡Oh, Chino! No me lo puedo creer. ¿Nos vas a dejar? Pero ¿desde cuándo hacen cosas tan feas las ardillas? ¡No puedo aceptarlo! ¿Qué? Si no puedo estar con Cáñon, ¿para qué quiero ser una estrella? ¡Titana! Has hablado como un hombre. Has quedado hasta bien. ¿Ah? ¿Tú también lo crees? Claro. Ahora te veo con otros ojos. ¿En serio, Cáñon? En ese caso, todos fuera. ¡Estoy mal! ¿Quién se atreve a tratarme así? ¡Me las pagaréis! Últimamente viene a vernos gente muy rara, ¿no? Tienes razón. A mí me estrujan los mofletes en cuanto salgo del escenario. Tío, pásame, me pegaron un bocado en el brazo. Pero cuando fui a echarles la bronca, me entró un hombre que no veas. Desde luego. La seguridad ya no es lo que era. Ahora somos estrellas. No deberían acercarse tanto. ¡Neso, Búbú! ¡Vaca! Pero, chicas, ¿qué os pasa? ¿Desde cuándo decís cosas tan feas, eh? ¿A qué te refieres? ¿No tenéis todas unos kilitos de más? ¿Eh? ¿En serio crees? ¡Qué barbaridad! Están tan maravillosas como siempre. Vamos, vamos. Haced un esfuerzo y cebaos bien. No le hagáis caso. Es broma. La reina dice que os cebéis bien en los frutos del éxito. Un éxito muy merecido, por cierto. ¿En serio? ¡Qué amables! ¡Poco, poco! Ah, quiero que veáis algo. Os presento a otra gran estrella de nuestro teatro. Espero que toméis ejemplo y muy pronto os pongáis como ella. Anda, pero... Yo reconozco ese pelaje. Soy yo. ¡Sango, miau! ¿Cómo va? ¿Sango? Es toda una estrella. Admirad que porte tan noble. Vamos ahora al reino de Esqualia. No olvidéis que la tierra de los dragones está dividida en dos. Vamos a ver. ¿Me estáis diciendo que todos vosotros venís de Tortugia? Así es, majestad. Pero no nos gustó ni un pelo. No hacen caso a nada que no sea un Jewel Pet. Sin embargo, nos han dicho que el soberano de este reino tiene mucho mejor gusto. Por eso hemos venido corriendo. Oh, ya lo entiendo. Siento mucho decepcionarte. No buscamos a Sirenas. Si fueras un Jewel Pet, sí que tendrías algo que ofrecer. Debería darnos al menos una oportunidad. Estoy convencida de que si prueba, le vamos a gustar. ¿Quieres que pruebe? Al menos un poquito. Es muy feo decirle que no a alguien sin ni siquiera probar. De acuerdo. Vuestra pasión me ha convencido. Voy a daros una oportunidad. Muchísimas gracias. Por fin lo hemos conseguido, Canon. Esto tenemos que celebrarlo, ¿verdad? ¡Hecho! ¿No? ¿Qué ocurre? Dicen que la carne de Jewel Pet es toda un lujo, pero que la de Humana es muy floja. ¿Lo habrá hecho por probar? Bueno, ellas han querido que les demos una oportunidad. Habrá sido eso. Un bocadito para Kata. No es mala idea, desde luego. No, 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 nosotros no hemos dicho que nos comáis. Prestad atención. Lo principal ahora es que engorden, así que no te cortes con la comida. A la orden. No os dejéis engañar. Si engordamos, se nos comerán. Ya entiendo. Así que las has comprado a todas. La carne de Jewel Pet es un manjar legendario aquí en la Tierra de los Dragones. Ha sido una grandiosa idea venderlas como comida. Tienes toda la razón, querida. Lo mejor es que no sospechan que el escenario donde actúan es la plataforma para hacer las subastas. Ahora solo queda escoger el día para celebrar el banquete con los compradores. ¡Qué pena no catarlas! He oído que son todo un manjar. Es una lástima. Nuestra guerra con el reino vecino nos ha vaciado las arcas. ¡Oh, son tan tiernecitas! Sí, tan tiernecitas. ¡Niako! No podéis seguir con esto. Normal que me oyera raro. Habéis engañado a nuestras invitadas y pensáis venderlas como comida. No hay otra opción. En nuestro reino no queda dinero. Pero eso no lo justifica. ¿Qué sabrán los niños de esto? Anda, retírate. Por favor. He dicho que te retires, cameo. Escuchadme, tenéis que huir. Mi padre quiere venderos a todas para que se os coman. ¿Cómo ha podido pasar esto en un par de días? Pues que está todo tan rico. Comes un bocado, luego otro, luego otro. Lista, va una foto. No importa. Tenéis que huir. Sí, ahora mismo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Por qué no me puedo levantar? Señorito cameo. Son órdenes del rey. Nos llevamos a todas sus invitadas. ¿Cómo ha molado eso? Mi príncipe, no os interpongáis. Todo el mundo quieto. El príncipe me lo ha contado todo. Ya no nos engañáis. Ya me parecía raro. Acercaos un solo paso más. Yo os enviaré a todos directos a urgencias. Vamos, ¿quién va a ser el primero? Tenéis que aprovechar para huir. ¡Ay, no me puedo mover! ¡Es nuestro fin! ¡No quiero que se me coman poco! ¡Tengo miedo! ¡Eso es! ¡Nos convertiremos en amuletos! ¡Buena idea! ¡Ha sido un placer conoceros! ¡Adiós! No os atreváis a dar un paso más. Os lo aviso. Peridot me ha estado entrenando durante meses. Así que esto puede llegar a haceros mucho daño. ¿Dónde está el sapi? ¡Safi! ¡He venido a buscarte! Ahí va. ¿Interrumpo algo? Nos lo hemos comido todo. ¿Qué hacemos? Sí, eso es una buena pregunta. ¡Ya te cuento! Haremos ejercicio. Si no adelgazamos, se nos van a comer. Tenéis razón. ¡Vamos allá! ¡Oh, no! ¡Han venido a por nosotros! ¡No! ¡Hablad más bajo! No queremos despertarles. Os ayudaré a escapar. La señorita Fukieta os sacará de aquí. ¡Vamos, daos prisa! Aquí estaremos a salvo. ¡Muchas gracias por todo, Kameo! ¿Eh? ¿Aún nos están siguiendo? ¡No! No vienen del reino. ¡La tropa de Kanon! ¿Quién es la otra? ¡Kameo! ¡Fukieta! ¡Eres tú! ¡Mi Fukieta! ¿Qué te pasa, Rubi? ¡Estás bien! ¡Paka! ¿Habéis visto eso? ¡Oh, qué emoción! ¡Menuda sorpresa, ¿verdad? ¿De qué creéis que se conocen Kameo y Fukieta?